Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Continuamos hoy con la temporada, ¿sabéis que estamos en la recta final? Estamos ya en el mes de marzo, de hecho finales del mes de marzo En el palón de selecciones del mes de marzo Para ser más concretos Y he hecho una prueba, justo antes de empezar este episodio He dicho, a ver, ¿hay mundial o no hay mundial? Y sí, hay mundial, ¿vale? Al acabar esta temporada hay mundial Que no debería ser así porque el mundial de 2022 se va a disputar en invierno Pero, esto es el FIFA No te pidáis tampoco muchas cosas al FIFA Si esto fuese Football Manager, que es un simulador de verdad Si tendríamos el mundial en invierno De hecho, en Football Manager ya está implantado desde hace años el mundial de invierno Pero, aquí no Aquí el mundial es en verano Por lo que, este palón de selecciones, estos dos partidos De selecciones que tenemos ahora, son los últimos antes del mundial Apenas hemos tenido tiempo de ver a nuestra selección francesa De hecho, solo la vimos en el palón de noviembre En dos partidos de simulación rápida Y con uno expulsado en cada partido Así que, vamos A ver, al menos, uno de los dos partidos que tenemos en este palón Nos vamos a enfrentar a Islandia Y esto no sé lo que es ¿Esto es Suiza? ¿O qué es esto? Eh, no me dejas ver el... Y pues este Es que no sé qué... No sé qué selección es esa ¿Es Suiza? No sé si es Suiza Parece que tiene como la bandera de Suiza Es el escudo de la Federación de Fútbol de Suiza, seguramente Claro, es que esto no puedo comprobarlo ¿Dónde comprobo yo esta mierda? Creo que no puedo comprobarlo en ningún sitio, ¿no? Estadísticas de equipo Es que todavía no está la... El mundial todavía no está Para que yo vea aquí Los equipos del mundial No, no, aquí no... Eh... Pues vamos a suponer que es Suiza Bueno, vamos a simular el siguiente Porque Islandia Pues hombre, Islandia es Islandia Islandia da para lo que da E Islandia no la veo en el top Vamos a simular rápido este partido Contra la selección de Islandia Y vamos a ver en visual El siguiente partido Empate a uno, madre mía Eh... Los partidos del mundial, ya os aviso Todos en simulación visual, evidentemente Cuando llegue, ¿no? Primero acabaremos la temporada con el Madrid Después un episodio especial Dedicado al mundial Y ya después comenzaremos la segunda temporada Y todo eso A ver, tenemos mensajitos Tenemos cositas, a ver, ¿qué os contáis? A ver, Miguel Gutiérrez Se alegra de que al final haya cancelado la cesión Sí, porque claro Eh... Habiendo cerrado ya el mercado Y siendo Miguel prácticamente La de la izquierdo suplente Porque lo es, pues No tenía sentido que siguiese accedible Hay oferta por Dani Ceballos del Sevilla Uh... Ceballos, canterano del Betis Y se lo quiere llevar el Sevilla A mí mientras me paguen Que se lo lleve quien quiera Je A mí mientras me paguen Eso sí, de 25 millones lo bajo Están 21 de valor Estoy viendo que había problemas para pagar 20 Ahora están 21 de valor Yo creo que el Sevilla puede llegar a 25 millones El Sevilla tiene... Bien El Sevilla maneja dinero Vale, chicos Pues ya veis Un episodio interesante que vamos a tener el día de hoy La liga está casi finiquitada Tenemos 12 de ventaja frente al Barça La Champions Tendremos eliminatoria contra el Barça Precisamente Y la Copa Tendremos la final contra el Sporting No creo que hoy No creo que hoy Hostias Mirad las semanas que quedan Para que Asensio vuelva a subir de media 182 semanas Es decir Es decir Asensio no va a subir más Eh... Sí, esto es como decir que Oye Asensio no va a subir más de media Asensio ya Ha llegado a su tope De ahí no va a pasar De momento levantaremos la posición de extremo-derecho Aunque no descarto que en algún momento Lo cambiemos a MCO Pero básicamente eso es que cambie La posición que se ve ahí Pero puede jugar de MCO perfectamente De hecho El ser a lo mismo extremo O ser MCO Lo único que cambia es que Eh... Vas a poder ponerle unos entrenamientos Que entrenan unos atributos O unos entrenamientos que entrenan otros atributos Pero el jugador es Completamente adaptable a esa posición Pues esto no es Suiza Es Hungría Bueno, ya me lo aprendo Nunca había visto el escudo este de Hungría La verdad No lo había visto nunca Bueno, vamos a ver a la selección Cómo funciona la selección Es que no hemos visto a la selección Ningún partido Y por lo menos vamos a verla Un partido antes del Mundial, ¿no? Digo yo Eh... Coman está cansado Vamos a meter a Dembele en la banda Y... Y ahí estaría Y ahí estaría Bueno, también habíamos colado la selección a Roques Habíamos colado ahí un poco a Roques Un poco enchufado Camavinga también lo tenemos por aquí Y nada Yo creo que vamos a tirar así, chicos Para este... Para este partido, venga Eh... Venga, va Vamos a probar a la selección Francia-Hongria En simulación visual Quiero ver a la selección, tío Al menos un partido Vamos a verla Esa conexión de Benzema Con alguno de sus posibles compañeros Eh... Bueno, madridistas tenemos a Mundi A Benzema Parán casi se puede considerar madridista Aunque ahora mismo no sea jugador del equipo Y por supuesto la tortuga Mbappé Ojo de Emberle El centro para Mbappé Y hace el primero Kylian Mbappé Hombre, ahí está el segundo Que Gulag si no para de pararlas Benzema A pase de Mbappé Francia ganando Y Benzema y Mbappé marcando El sueño de cualquier madridista Sí Sí Esperemos Que se pueda repetir también en el Real Madrid Tanto la vida real Como aquí en el modo que regla Eh... Voy a quitar a... Sí, voy a quitar a Benzema Benzema no se cansa más Benzema que llegue limpio Que llegue descansado A los partidos con el Madrid Y... Bueno Y de momento Quito solo a Benzema Llegó el tercero Canté Se acabó el partido Resultado Porto 3-0 hemos ganado a Francia Os pondré No creo que os ponga muchas jugadas en el resumen Pero Gulag si ha salvado 4-5 clarísimas Gulag si ha salvado 4-5 clarísimas Eh... Han acabado... Han sido 3 Pero podría haber sido muchos más Bueno hemos visto un poquito la selección Eh... Hombre No hay que hacer mucho caso A los resultados De la simulación rápida ¿Vale? No hay que hacer mucho caso A esos resultados Porque no tiene ningún tipo de sentido ¿No? El empate contra Islandia Y en el parón de noviembre También fueron resultados malos Perdimos con Nueva Zelanda Y ganamos a Países Bajos Fueron resultados Eh... Malos En la simulación rápida Pero no hay que hacer mucho caso A esos resultados Los resultados reales Van a llegar a la simulación visual Y es donde nos jugaremos Eh... Ese título de... De campeón del mundo ¿No? El revalidar El título de campeón del mundo Con la selección francesa Vamos a hacer antes De volver al Real Madrid Una cosita Vamos a mandar un ojeador ¿Vale? Vamos a ir Regenerando Vamos a ir volviendo A sacar jugadores Para nuestra cantera ¿Vale? Españoles Sí, vamos a sacar a algún español ¿No? Sí, vamos a traer talento nacional Al Real Madrid Por favor Vamos a mandar al ojeador otra vez Porque lo mandamos ahora en marzo Finales de marzo Entonces llegará En abril llegará uno En mayo el segundo mes En junio terminará Justo antes de que empiece la temporada ¿Para qué? Para que estos jugadores Los pueda subir ya en julio Tranquilamente ¿Vale? Ya los pueda subir en julio Agosto tranquilamente La próxima temporada Y no se ponga muy pesado Por eso no he mandado al ojeador antes ¿Vale? Eso por ahí Y por otro lado Pues volvemos al Real Madrid Los jugadores Veo algunos cansados y tal Vienen varios días ahora de entrenamiento A ver Igual ese entrenamiento Lo tendría que haber quitado Igual tendría que haber quitado ese entrenamiento Bueno, solo un día de descanso antes del Celta Espero que A ver El que estuviese ya con una soltura alta No ha debido entrenar Y por tanto tiene que estar bien ¿Se entiende? Se entiende Vamos a ver el se entiende Como acaba Vale, vale, vale Está bien Pues sí, chicos Partido contra el Celta Volvemos a la Liga Española Antes de enfrentarnos al Barça En ese doble enfrentamiento En la Champions En los cuartos de final Clásico Doble clásico Cuidado con eso A ver El Celta El Celta Y después El Barça El Celta Y después el Barça Cambios Sí Sí, vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Es momento de hacer cambios De los jugadores que tienen menos resistencia No ponernos a jugar Y... Eso pasa por quitar a los tres de arriba Eso pasa por quitar a los tres de arriba ¿Hay problema en quitar a los tres de arriba? No, realmente no hay problema Yo no tengo problema De hecho con este equipo Deberíamos ganar al Celta Y de sobra Pero EA Sports Es un juego Ha creado un juego Que en la simulación rápida Es complicado No sé qué va a pasar No sé qué nos podemos encontrar Pero chicos Celta Real Madrid En bailos Y victoria Y victoria por 0-1 Con siete tiros Y seis oportunidades de gol Poco gol Pero suficiente Gol de Luka Modric Gol un poco de la garganta Tío, ¿qué pasa? Un poco de agua Un poco de agua regenerativa No, no, no No regla, eh No regla, no regla Ahora parece un poquito mejor Parece un poquito mejor A ver Quiero hablar de su salario Israel Salazar Si no me equivoco Este jugador acaba de contrato Y tengo cero intención de renovarlo Debería centrarte en el fútbol Israel No pensar tanto en el salario Porque has progresado No sé qué has progresado La verdad Yo tengo exactamente igual Y verte exactamente igual Es verte con Cero partidos Jugados Efectivamente Cero partidos jugados Ni siquiera te vas a quedar a jugar En pretemporada Así que no sé qué me quieres contar Israel Salazar No, no te pillo Por dónde vas, eh Lo siento mucho Pero no pillo por dónde vas Vamos al clásico, chicos Real Madrid-Barcelona Jugamos el primero en casa Que por cierto Cuando he simulado Hasta el final de la temporada Hasta junio Eh, me ha parecido ver Queridos amigos Me ha parecido ver Que lo de los goles Fuera de casa no está, eh Me ha parecido ver Me ha parecido ver No estoy seguro O si está No sé, tiene que estar Tiene que estar Porque es que contra el Barça Eh, en eso que Que ha pasado el calendario He simulado desde el calendario Hasta junio Había perdido como local 1-2 Y después había ganado 0-1 Y me he clasificado yo Así que entiendo que ese 0-1 Ha llegado hasta los penaltis Y ha ganado en penaltis Porque si no, no tendría sentido Es que si estuviesen los goles Fuera de casa Habría pasado el Barça Claro Ha debido ser que ha ganado en penaltis Nada, nada No he dicho nada Sí debe estar Lo de los goles Fuera de casa que no cuenten Y si no, pues No sé En algún momento Ocurrirá Que una eliminatoria Quede empatada a goles Y veremos si ocurre Si está Ya lo confirmaremos Cuando llegue Mientras tanto Vamos a pensar que Sí está Y que si empatamos a goles Hay prórroga Independientemente De los goles fuera de casa Bueno, a ver El equipo físicamente Bueno, está el 1-90 y pico Militado, trabajado Almundi También hay un poquito Luka Modric Pero es que aquí no hay cambio Es que aquí no hay cambio posible El único que podría entrar Alonso es Valverde Que me está jodiendo Dejar a Valverde fuera Pero claro Aquí en Quitas Y aquí en Quitas Con la temporada Que está haciendo Modric Y aquí en Quitas Y Valverde de extremo, tío Valverde de extremo No es ninguna tontería Vamos a dejarlo de revulsivo Vamos a dejarlo de revulsivo Puede ser importante El señor Federico Valverde Chicos, estamos preparados Estamos listos En el Bernabéu Real Madrid-Barcelona Agüero está bastante cansado También lo está Coutinho Ojo a la defensa Bueno, bueno, bueno El once del Barça Pero el Barça que Pero el Barça que ha venido aquí El Barça que ha venido a reírse de mí Por cierto, por cierto Eh, eh, eh ¿Qué hace Alfonso Davies en el Barça? ¿O no? Y Kulusevski ¿De dónde ha sacado dinero el Barça para eso? No lo sé En portería está Neto Y en otra este La defensa es Wage Untiti Eric García Y Alfonso Davies Que ya me diréis ¿Qué hace Alfonso Davies en el Barça? Entre los campos Busquets Ricky Pus Ricky Ricky El que no juega con nadie Pus Y Coutinho Coutinho del interior Tiene sus limitaciones Y arriba con Lusevski y Depay Y bueno Vamos, eh, chicos Clásico de Beragabéu Champions Y a ganar al Barça Como hemos hecho En los dos encuentros Que hemos tenido en la Liga Santander ¡Oh, qué error de Neto! ¡Qué buena presión, joder! Esa presión tras pérdida buenísima Y Asensio Ya ha ganado ese balón Que ha regalado también Neto Hay que decirlo Lo ha sacado bajo palos Y el rechace Casemiro Lo ha sacado bajo palos Wage Y Casemiro, atento Hace el segundo 2-0 al descanso Y un dominio Absoluto del partido El Barça Ni pasa de su campo Dos oportunidades Hemos tenido de gol Es cierto Pero es que estamos dominando Estamos acosando al Barça No puede el Barça salir de ahí No puede el Barça salir de ahí No es capaz de salir Con esa presión Que está haciendo nuestro equipo Y esto tiene que ir a más Tiene que ir a más ¡Otra recuperación arriba! ¡Otra recuperación arriba! Salvo Neto Ojo a esa recuperación De Benzema con Carvajal En el centro de Asensio Salva Neto Y el rechace En Asar En el segundo palo 3-0 Adiós Que ha entrado Vinicius Que ha entrado Vinicius ¡Se lo ha regalado Valverde! ¡No ha llegado! ¡Oh! Nos ha cortado esa Y cuidado que iba con peligro 3-0 Vacunamos al Barça 8 tiros 5 oportunidades de gol Y esa de Valverde Esa de Valverde Tío Que ha entrado Vinicius Le ha puesto el pase De la muerte Para empujarla Solo Y Valverde No ha llegado Ha debido ser por Muy muy poco Dos tiros ha tirado al Barça Os muestro Cero oportunidades Cero oportunidades de gol ¿Qué partido? ¿Qué partido? ¿Qué partido? Facturamos Hemos facturado al Barça Hemos facturado al Barça Pero bien Yo sabía que éramos superiores Y viendo además Ese once tan extraño del Barça Más todavía Pero no sabía Que tan superiores Joder Es que se han ido calentitos Es que se han ido calentitos Se han ido calentitos Para casa Y yo que me alegro Y yo que me alegro Todo lo malo que le pasa al Barça Es bueno, tío Somos el Madrid Joder Somos el Madrid aquí Claro que sí Fuerte de decisión por Roques Se lo quiere llevar Al Southampton Conoción de compra Es que de momento No contemplo El tema de cesiones No, no, no De momento Déjame tranquilo Ya veremos Ya veremos Ay, el Sevilla No quiere pagar tanto dinero Por Dani Ceballos Habría estado muy bien Habría sido gracioso Que Ceballos Se hubiese ido al Sevilla Habría sido muy gracioso El Barça parece ser Que se ha dejado Más puntos todavía Y son 15 de ventaja Con 24 del juego 24 del juego 15 de ventaja Y nos enfrentamos A un Getafe Que es quinto Es uno de esos equipos Que acabó la primera vuelta Entre los siete primeros Por tanto Lo vamos a enfrentar a ellos En simulación visual ¿Derrotaréis al Getafe otra vez? Espero que sí Espero que sí Confío Hay que confiar Hay que confiar, tío Creo que si están preocupados Por ser mi próximo rival Bueno Puede ser Puede ser Estamos ahora mismo A un nivel bastante alto Estamos a un nivel bastante alto, tío Hemos ahogado al Barça, tío No podía salir el Barça de atrás, tío Cada vez que intentaba salir el Barça Todo mi equipo presionaba arriba Presionaba bien Y hemos robado Muchos balones arriba En zona peligrosa Que en apenas un pase o dos Estábamos ya en En posición de disparo A ver Viene el Getafe Después otra vez el Barça Quizá deberíamos cambiar algo, ¿no? Algún Algún retoque así al equipo Aunque la eliminatoria está bastante decidida Pero Pero oye, no viene mal, ¿no? No viene mal un poquito de descanso De vez en cuando Algún cambio así al equipo ¿Eh? Un Camavinga puede entrar Un Miguel Gutiérrez Porque no puede tener sus minutos Un Gareth Desaparecido Dale También puede tener su partidito Un Rodrigo Bueno, no O sí Ah, Vinicius Vinicius Sí, Vinicius Vinicius antes ha salido Y Prácticamente sin tiempo de nada La ha liado un poco Un grande Vinicius Incluso porque no vamos a dar oportunidad a Marcelo Tío, que cae, juega a Marcelo un rato Marcelo sale al campo a jugar un rato Me voy a llevar a Asensio Hazar que descanse Modric que descanse Mundi que descanse Y a Carabajal le daremos descanso seguramente la segunda parte Algún jugador así de la cantera para jugar Bueno, me puedo convocar por aquí a Ceballos Vamos a convocar a Ceballos Y vamos a convocar a Roques ¿Por qué no? Aunque bueno, ya llevo Es que antes llevo de sobra, eh Pero venga, vamos a convocar a Roques Y voy a convocar a Cedro Vale, yo creo que así estaría bien Así estaría bien Entra Valverde Camaminga Vamos a ver las instrucciones Instrucciones Camaminga Que pueda subir Que entra a rematar Libertad Valverde también libertad Ataque equilibrado Que entra a rematar Y ya estaría Pues oye, un equipo con bastantes cambios Que creo que puede ser divertido Para ganar al Getafe Uy, que se ha liado entre Alaba y Militao Y Alaba que saca una amarilla importante, eh Una amarilla importante Y Alaba sacrificándose Tiro libre para el Getafe Viene Vitolo Vamos a ver el lanzamiento de Vitolo Oculto Ojo Camaminga Se la regala Benzema Que bien hemos movido el balón De derecha a izquierda Estaba el balón pegado a la banda derecha Lo hemos ido moviendo poco a poco Y hemos encontrado al jugador libre Que era Benzema Eso lo ha tenido que reventar Uf, intentaba ir a Benzema en la última Pero no ha conseguido encontrar puerta 1-0 Vamos al descanso Con esa ocasión Y ese gol de Karim Benzema Falta Y amarilla muy clara Muy clara y muy clave De David Alaba Y bueno Estamos teniendo balón Pero el Getafe está defendiendo realmente bien Eso sí, el Getafe no ha generado nada Más allá de esa ocasión En la que Pues se ha liado un poquito Y ha entrado el Alaba Milita Y han encontrado espacio Pero Están defendiendo bien Como ha encontrado ahora Vinicius a Benzema Nada más empezar la segunda parte De Benzema Que la ha cruzado Y ha hecho el segundo Oh Valverde con Bail y Bail Que le ha reventado Creo que ha tocado David Chodoria Pero no ha sido el tío De entrada Madre mía Marcelo Que calidad tiene Eso nunca lo va a perder Esa técnica Esa calidad Nunca lo va a perder Que ha hecho un golazo Pito al árbitro Chicos El final del partido Un partido que estaba siendo A ver No voy a decir igualado Pero que estábamos dominando Con un Getafe Defendiendo bastante bien Acabado con un Getafe Bueno pues Defendiendo No tan bien Y encajando tres pares En esa segunda parte Con Benzema Con Bail Y con Marcelo Que grande Marcelo Buen partido de Marcelo De media punta Si es que Marcelo Realmente como media punta Es bueno Como media punta Es bueno Porque no es el primer partido En el que lo veo Pero Creo que no tiene sitio Creo que no tiene sitio Porque Le corta progresión A otros jugadores Que vienen Ahí Cubo Alguno del filial Acevedo Y porque al final Es que está en clara decadencia Es que ha perdido ya Varios puntos de media Por mucho que Por mucho que sea divertido Ver a Marcelo ahí Y tal Pero es que ha perdido Bastante media ya Y solo va a ir Hacia abajo No va a subir ya Va ya muy cuesta abajo Entonces es difícil Mantenerlo Pero bueno Algún partido Como este de Getafe Pues oye Se puede poner a Marcelo Que Marcelo echa el rato Y que te marque un golazo Como el que ha hecho En este partido Chicos Le bancha Bueno, le bancha no Partido de vuelta Le bancha ninguna Le bancha ninguna Porque hemos ganado Todos los partidos Al Barça En lo que va de temporada Pero si Y bueno Si es el partido de vuelta Ese 3 a 0 En la ida En principio Vamos a repetir 11 Valverde Que es uno de los importantes Ha jugado el partido anterior Completo Y Y el resto Vamos a mantener A los titulares Porque hemos dado Hemos dado bastante descanso Muy bien Eso es todo Por lo que he visto Están todos bastante bien Así que ya está Tío No hay No hay mucho debate aquí No hay mucho debate Están todos bien Están todos Muy bien físicamente Antes se han hecho Un grandísimo partido No hay por qué cambiar Y lo que digo Me da pena que Valverde Esté quedándose fuera del once En estos partidos Pero Valverde tendrá su momento De hecho está teniendo Sus momentos Está teniendo grandes partidos A lo largo de la temporada Valverde Pero bueno En este doble enfrentamiento Contra el Barça No se ha funcionado antes Este centro del campo No se ha funcionado bien Este equipo No vamos a tocar nada Lo que funciona No se toca El Barça Cambia jugadores Bueno, bueno, bueno El Barça ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el Barça? Vuelve a jugar neto No sé si es que han vendido a 3D O que está lesionado Juega ahora Mingueza Lateral derecho Eric García Y Jordi Alba De centrales Madre de Dios Davis en el lateral izquierdo Busquets De Jong Coutinho Y arriba Dembélé Depay Y Luke De Jong No sé qué intenta el Barça A ver El partido de cuarto De octavos Perdón Contra el Manchester United Lo vimos completo Y el partido de seis finales Contra el Betis Porque Eran eliminatorias Bastante abiertas Esta no está abierta Y como esta no está abierta Está decidida Slider Con ese 3-0 Este partido Vemos solo Mejores jugadas Uy Ese remate de Jong Al palo Cuidado eh Ah Joder En serio Luke De Jong En serio No podemos tapar Luke De Jong Que es lentísimo Ha girado ahí Demasiado rápido El partido está siendo Bastante diferente Al de la ida Bastante diferente Al de la ida El Barça ha tenido Una oportunidad Tampoco es que el Barça Ya ha tenido 100 ocasiones Ha tenido una Ha marcado Pero sí que está teniendo Más balón Y En este contexto de partido Igual tenemos que meter Aquí a Valverde Y a Camavinga Meter un poquito Más energía En ese centro del campo Más velocidad Más ritmo Para recuperar Porque está teniendo Demasiado balón el Barça Que balón de Modric Ha senso al palo Tío Uy Que ha hecho Neto Que le pasa a Neto Regaló un gol En la ida Y acaba de regalar Un gol En la vuelta Se la ha dado a Benzema Ha hecho un Karius Uy Que huecos Tenía Valverde Que podría haber seguido Pero se lo ha querido dar A Vinicius Remontamos el partido ¿En qué? ¿En 2-3 minutos? Ha sido increíble Y todo viene del regalo de Neto ¿Quién puede descuento? Va a ser la última Valverde con Asensio Este con Benzema Salvo Neto Y el árbitro Ni siquiera va a dejar el corner Increíble Esto no lo había visto nunca Eh Vito al árbitro En el final del partido Ganamos 1-2 Al Barça de Camp Nou Estaremos en las semifinales De la Champions Con este equipo Con este equipo ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a decir? Que hay gente que duda De que este Madrid Y en la vida real Puede meterse a semifinales Yo entre ellos Pero Pero ahí estamos Ahí estamos Semifinales de la Champions Tío Semifinales de la Champions Con un Barça Que ha generado muy poquito En la eliminatoria Que me ha metido un poco el miedo Con ese gol de De Jong Y con otra llegada Que ha tenido después Al inicio de la primera parte Pero es que Es eso En la primera parte Bueno ya lo habéis visto En la primera parte Ha tirado 2 tiros En una oportunidad Y en la segunda parte Son 3 tiros y 2 oportunidades Lo que quiere decir Que solo ha tirado una vez Ha tirado una vez En toda la segunda parte Teniendo que hacer Al menos 2 goles Para empatar Y esa remontada express Tío Es que hemos acabado Ganando el partido Es que parecía Que vamos a perder Y tal Y hemos acabado Ganando el partido Es increíble Pero así Así se ha dado 1-2 1-2 1-5 en el global Y estamos en semifinales ¿Dónde está Juve? Adiós al Paris Saint-Germain Chao, chao, chao Al Paris Saint-Germain De Messi, Neymar Y Mbappé Adiós al City de Guardiola Adiós al City de Guardiola Se lo carga el Borussia Dortmund De Haaland Y El Liverpool se carga Al Wolfsburg Por lo que Juventus Borussia Dortmund Liverpool Y Real Madrid Firma el Dortmund Firma el Dortmund No tengo que firmar Para el Dortmund Por favor A ver que igual Haaland después no se hace un destrozo Pero Hombre Así a priori Parece el peor equipo Tampoco sé muy bien Que hace la Juve aquí Ha llegado bastante lejos La Juve Ha llegado Ha llegado bastante lejos La Juve ¿Qué ha llegado a Cebedo? Se lo quieren llevar a Cebedo Tío Es que Es que no quiero cerrar Operaciones ahora De hecho No sé si he cerrado Alguna operación He cerrado algo De aquí al Eh Por el visto se va libre He cerrado lo de Vallejo Y he cerrado a Moraes Que se vaya ácido el Barley Pues igual no tendría que haber cerrado Lo de Moraes Porque claro La próxima temporada Tendré que quedarme con 3 de la cantera Y 3 de la cantera Moraes es ahora mismo el mejor Ya veremos Que hacemos con Moraes Y con todos estos Ya iremos viendo Ya iremos viendo Pero ahora mismo No voy a aceptar ofertas A ver Lo de Ceballos Si llega una oferta por Ceballos La negociaremos Porque Ceballos está en venta O Silva Marco Silva creo que es ¿No? No Miguel Miguel Silva está en venta Si llega una oferta por él Si lo voy a negociar Para que se vaya Pero No voy a negociar Por jugadores Para cederlos Porque todavía no sé La plantilla que voy a tener Ni qué jugadores Vamos a querer ceder Es complicado Es complicado Porque sobre todo Tenemos que tener 3 canteranos En plantilla Y si cedo A mis mejores canteranos Me voy a tener que quedar Con canteranos que son peores Y eso no No me pica Vale Ya está Venga Aceptando millones de euros Por Miguel Silva Salido de la cantera Y vendido Esto es ideal Cuando suba un jugador Y no tenga buen potencial Ojalá sean todos así Y no nos consigue vender rápido Ojalá Hay partido contra Sevilla Pero yo creo que no No, yo creo que esto ya Yo creo que esto ya Chicos Esto ya va para otro episodio Esto ya va para otro episodio Hoy hemos tenido Esos cuartos en final Contra el Barça Hemos ganado al Getafe Al Celta El paro de selecciones Y la Juve Es nuestro rival En semifinales La Juve El peor Montecalcio Liverpool por un jugador Muy bien La otra semifinal Y madre mía Al siguiente episodio Tendremos al Sevilla Tendremos la final De la Copa del Rey Y tendremos Semifinales de la Champions Contra la Juventus de Turín Madre mía Al Atlético de Madrid En la Liga Bueno Igual esto va para otros dos episodios Igual esto va para otros dos Episodios más Chicos Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos Ya sabéis en un par de días Con otro episodio más De modo carrera con el Real Madrid Chao Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!